y luego pues cuando han venido embajadores como el de Noruega, de España o de la misión de Taiwán pues lo mismo, les contamos todo este trabajo para que ellos también sean un poco los promotores de lo que estamos haciendo de hecho el embajador de España cuando regresó de acá pues hizo un post, un sublog donde comentó todo lo que había visto aquí relacionado con la tecnología luego pues distintas publicaciones o noticias que hemos tenido en prensa libre, en nuestro diario en el Diario de Centroamérica, en revistas que publicamos también y estas son las presentaciones que os contaba antes y bueno, ¿cuál sería la conclusión de todo este trabajo? pues creo que el compromiso político es lo principal, si no tenemos eso creo que no puede funcionar el nombramiento como decíamos antes de Armando de la Comisión de Tecnología y Sociedad de Conocimiento el tener un equipo consolidado, el gestionar de manera apropiada la información el uso de las redes sociales y las herramientas de transparencia y gestión el fomento de la participación ciudadana con todo esto y lo que es importante es que todo eso sea parte de una estrategia y eso, por eso os decía que desde que comenzamos con la OEA en el 2005 bueno, vamos construyendo esa estrategia y la reforma todo esto con hechos aislados tiene un impacto muy reducido por eso comentaba antes lo de los portales que de repente llega una institución y que haga 20 portales a 20 municipalidades pero al final sobre el portal depende de quien lo administre y como lo administre se puede morir pero se encuentro más de eso dentro de una estrategia de apoyo político equipo técnico no perdón